El fútbol es un fenómeno social que tiene arraigo en todo el mundo, partiendo desde el hecho que es el deporte número uno visto en todo el mundo, que la FIFA tiene más países afiliados que la ONU. Por donde lo queramos ver, el balompié tiene un alcance brutal. Y como en el caso de Peter Parker cuando le dijeron que un gran poder conlleva una gran responsabilidad, muchas veces la gente de pantalón largo se beneficia del negocio que es el deporte más popular del mundo. Pero en ocasiones existe la gente con iniciativa que utiliza al fútbol para una buena causa. Ese es el caso del Humble's World Cup. Humble's World Cup es un torneo en donde juegan personas excluidas socialmente o que viven en situación de pobreza con el fin de cambiar su vida y generar conciencia mundial sobre el problema de pobreza que hay en el mundo. El evento está organizado cada año por la oficina central de Humble's World Cup en Edimburgo, Escocia, en estrecha cooperación con los países que albergan el campeonato y con la red internacional de periódicos de calle INSP por sus siglas en inglés. Lleva 17 ediciones de existencia desde su primer evento en Austria en 2003. Y México ha tenido participaciones destacadas en este torneo. Tan es así que es el máximo ganador tanto en varonil con 4 títulos y en femenil con 7 coronaciones. De hecho, es el campeón vigente del certamen cuando celebró en Cardiff el año 2019 ganándole la final a Chile por marcador de 5-1 en la rama varonil y 6-1 a Perú en la rama femenil. Este año, por el tema de la pandemia, se canceló el evento en Finlandia, que era el país que albergaría el evento. El evento es una iniciativa muy buena y ha cambiado vidas de gente como Davey, portero de Escocia. Crecí en un vecindario muy duro, peleas de pandillas, drogas, alcohol y esa era mi vida. Pero ahora puedo mirarme al espejo y dejé de ver una persona que se odia a sí mismo, que no quiere estar en este mundo, mirarse y decir, No, no eres una mala persona. Es bueno irse a dormir sin tener miedo de que algo te pueda pasar al día siguiente. Y así como Davey, hay muchas personas que han cambiado su vida con esta gran iniciativa. Esperemos que sigan con ese buen camino y que mucha gente pueda donarles a la causa. Espero te haya gustado el video. Si fue así, compártelo con tus conocidos. No olvides dejar tu like. Y tu suscripción al canal me ayudaría mucho. Yo soy Axel y fue un gusto acompañarte.